Hola futuras leñanas de Clash Royale, el día de hoy los saluda Sins y bueno, hoy les traigo 4 mazos para que puedan llegar a Combatientes 1 son 4 mazos que no he probado pero que tienen arriba del 50% de win rate o de porcentaje de victorias arriba del 50% y que estoy seguro que les pueden ayudar para llegar a Arena Combatientes 1 quédate y chécalos, ok? vamos a abrir el juego abrimos el juego y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro cofre de temporada de guerra a ver como nos va 1780 de oro 47 marteros 11 electrocutadores 162 murciélagos 43 cartas de máquina voladora ya la podemos mejorar y 7 príncipes creo que estuvo bastante bien y bueno, les muestro el primer mazo es este mazo de valquiria con mago dos cartas que en el momento están bastante fuertes la valquiria para defender y el mago para poder apoyar tu push y bueno, chamajos les decía que hay que tratar de jugar con un poco de calma en el video que les mostré ayer para poder llegar de Arena Electro-Ball yo sé que la diferencia que tengo yo es por ejemplo con los contintantes pues yo soy Arena 12 pero soy nivel 12 y yo soy nivel 1 bajo pues si se hace sentado si se hace sentado y la valquiria todavía se va a encargar el mago tanqueando y es el bebé grabón que se va a terminar de comer por completo incluso no tengo que quedar ni siquiera la descarga primer mazo bastante fácil buena partida bien jugado y bueno, vamos a seguir estamos en 3828 este es el primer mazo el segundo mazo les muestro es un lava-lun sabueso de lava con globo y vamos a jugarlo para no tardar para que sea todo rápido y para que vean como se tiene que pues no como se tiene que jugar sino como hay que mantener cierta calma para poder posicionar las las cartas, ¿no? como primero tratar de ver que trae tu contrincante y como puedes solventar la partida nivel 10 probablemente pues no quiera jugar vamos a pasar con una princesa y le vamos a tirar bola de fuego lo más seguro se pega el love-bade aquí ya no está un caballero y el mega-sguirro que se va a aventar en un paseo pero me agrada porque se avienta un paseo sin daño, ¿ok? hasta donde se empieza a tirar la torre de la derecha vamos a poner vamos a poner bueno, ya lo hicimos con la nostalgia vamos a tener un globo que venga por ahí detrás lo bueno es que tenemos la descarga ahí se avienta un roque completamente vamos a repetear esto ok el globo que no muera no lo muere uff uff se queda a nadie a nada de poder impactar la princesa y la torre ayudan a limpiar bastante bien sin embargo los agüecillos como vemos ayudan bastante a poder crear la torre que Alex revela creo que no tuvimos que mantener preparado el parado de ataque aéreo vamos a dejar que el barrio pegue lo importante es intentar crear una diferencia vamos a tirar los agüeros por aquí porque nos va a poner el inferno ahí está aquí la nos va a poner el inferno la pone y ese globo va a pasar como Pedro por su casa y la descarga para terminar el inferno vamos a poner aquí la bactilia que además queda excelentemente bien posicionada hay que presionar siempre hay que tratar el inferno tranquilo y ahora sí vamos a poner el tanque por aquí atrás vamos a tirar los agüeros por aquí los agüeros los agüeros ya ha tanqueado los agüeros que ha sido y bueno ya tenemos un globo que está pasando de momento pero como Pedro en su casa ya con una de los agüeros va a dejar de ser un rojo la tendría así que podría haber sido tres coronas sin embargo nos quedamos nada de poderlo lograr ok segunda buena partida bien jugada y las de los dos partidos sencillas sin sin tanto sufrimiento este en este creo que sí lo podría manquear un poquito porque yo no soy de jugar gigante mucho menos de mosqueteras la de mosqueteras que tengo es de nivel bastante abajo pero lo que hay que tratar de hacer es montar nuestro recolector lo antes posible ok vamos a esperar si viene castigo creo que sí se cae el castigo de parte de este conmigo ya vieron que me hubo lag yo diciendo que esta partida la podría sufrir y mirenme más mirenme más sufrimiento la partida desde el principio vamos a ponerse para que sí y el pantasma real lo voy a dejar bloquear ok vamos a poner un palo así vamos aquí y vamos a poner es importante tratar de generar la ventaja de elixir lo antes posible además de que él no ha podido o bueno no es que no haya podido no ha no importa si lo que vamos a hacer recuerden que no va a caer no va a caer va a quedar bastante dañada pero ya tenemos el colector en campo ¿no? las mosqueteras el del lado derecho lo vamos a soportar si lo vamos a soportar con no ya no lo soportamos con nada vamos a soportar por el lado derecho la descarga que es completamente usada la trata de distraer esa torre ya está liquidada la torre mantelina y los dragos y los dragos me van a ayudar bastante y estos se pueden convertir en tres coronas fácilmente la descarga y los chamacos 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 hoy estamos jugando tranquilos estamos jugando bien le vamos a poner buena partida bien jugado y hasta el trato de poder contar magos con el recolector hay que poner el recolector hay que secar las cartas que nos ayuden a defender y nuestro win condition tratarla de meter en el en el último minuto ok bueno con este cabe aclarar que estos yo los copie de la página de la estatus royal y otros los copie de la tv royal entonces bueno espero que les sirva pueden que el nivel de cartas no sea el mismo pero en algo les puede les puede arreglar vamos a meter un leñador por adelante esto pinta bastante mal además que ya tire la bola de fuego ya tire la bola de fuego yo había puesto un aplicado ahí para tener una de fuego hay que hay que tener cuidado ok además que nuestra torre quedó a 921 no puedo decir nada ok esta partida estaba no estaba tan complicada no 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 quiero Quiero quemar mucho el Ixit porque estando en mi torre 921 cualquier cosita la puede, puede deshacerse de ella, ¿no? Vamos a meter el Ixit, el Ixit, el Ixit, el Ixit, el Ixit, el Ixit nos hace bastante el paro, que es el Ixit. Y vamos a meter el Ixit. Muy bien, ahora sí, vamos a meter el Ixit. ¡Gracias! 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 Esqueletos Mariles de Perritos Voladores Chosa de Duendes Un Globo Y un par de de contar Bueno ahí les dejo esos 4 mechitos Pruébenlos, denle la oportunidad Escribanme en los comentarios Qué tal les fue Y bueno chamacos, cómo irme sin antes Mandarle saludos a la gente que vio El video anterior que era Examen de Clash Royale Cuántos A es del juego Y que tenemos aquí por ejemplo ¿Quieres hacer un saludo en el próximo video? Responde este comentario con un saludo Ok, y bueno tenemos a Alías Royale Un saludote a Franco Fury A José King Gamer, a Jorge Clique A Alex Gamer GD A Alexis S A Gaplex1007 Ismael Pérez Lara, Alejandro Ponce Erics Cr Guión bajo Youtube A René Lara, a Luis Josmar A Car X Bueno, Car X E A O E Y A Gary Aroncenteno Becerra A Clash Royale con Cristo y Hermanos Y Bermouth Ok, y bueno A la gente de Facebook Tenemos saludos a Hilario Hernández A Alex Royale y a José Ramón Que me mandaron saludos por Facebook Se me había pasado Y ahora se los envío, ok? Si quieres saludos Te dejo en En la descripción Bueno, sí En la descripción En los comentarios te dejo uno En el que me puedes poner ahí Salúdame Ayúdame compartiendo Suscríbete si no estás suscrito al canal Y bueno, ahora sí chamacos Nos vemos Bye Bye Atención 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 Gracias por ver el video.